de la mañana. Ocho de la mañana cuarenta y cinco minutos antes de la pausa les comentaba que íbamos a hablar de salud mental y calidad de vida y que me parece temas relevantes por todo lo que está pasando en nuestra sociedad del tejido social total y absolutamente roto ya no diría descompuesto ya creo que hoy hoy está roto está aquí con nosotros en cabina el doctor Armando Rey Sánchez me da mucho gusto recibirle doctor bienvenido. Muchas gracias para mí es un placer y honor estar en uno de los programas de más audiencia en toda la parte sur del estado y tengo entendido que traspasa fronteras entonces estar aquí además conociéndolos ya por por comentarios de que ustedes son personas que defienden los valores humanos y se lucha por una mejor calidad de vida. Qué honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias doctor le acompaña Antonio Solís Calvillo. Antonio bienvenido. Sí, muchas gracias Manuel por este espacio en el cual es una suma para ese reconstruir el tejido social a través de la educación y en este caso con el tema de la salud mental. El doctor viene a Tabasco a dar talleres, capacitaciones, pláticas al magisterio ayudando a trabajar estos dos temas tan importantes, no es así. Sí, invitado por la subsecretaría de educación a través del maestro Antonio, un hombre muy interesado en el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, defiende bastante el ser, nos identificamos con el maestro Antonio en las primeras de cambio telefónicamente hicimos un clip y me invitó a Tabasco y el maestro Antonio consiguió realmente que una empresa privada, grupo humanista financiara mi visita que además no es poca cantidad, o sea que este proyecto lo está financiando en su totalidad la empresa privada por solicitud del maestro Antonio y estamos aquí cumpliendo esa maravillosa visita. Si no tenemos salud mental no podemos tener calidad de vida. Definitivamente. Una cosa va pegada con la otra. Claro, porque como pienso siento y como siento actúo. Si yo tengo que pensar bien para sentirme bien y actuar bien esa es la lógica. Pero ¿cómo hacerle doctor cuando todo el escenario que tenemos enfrente pareciera ser adverso? Por ejemplo en Tabasco el tema del desempleo, el tema de la inseguridad, el tema de la crisis económica tan seria, Tabasco es uno de los estados más impactados por todo este tema de la reforma energética en estos momentos porque bueno se fueron las empresas, en fin, una serie de situaciones. Entonces lo que se ve enfrente no es nada bueno. ¿Cómo lograr saltar todos esos obstáculos que ayudan a que nuestra salud mental no esté como debiera? Claro, definitivamente siempre hay que tener en cuenta que no solamente ahora es que se vive una situación difícil. Siempre en los diferentes estados de la vida se han tenido momentos difíciles, ya sea de tipo personal o de tipo familiar o de tipo económico. Claro, socialmente ahora es mucho más marcado, pero definitivamente una persona cuando cuando tiene la capacidad, una buena salud mental y llega a discernir cómo actuar ante las circunstancias, lo que me conviene y no me conviene para poner su punto de arena, para ir mejorando la calidad de vida y poder contagiar por consiguiente a su entorno. Es muy importante decir, estamos viviendo esto, ¿qué puedo aportarle yo a mi familia, a mi ser y qué puedo hacer yo para que esto actuar como se tiene que actuar y no actuar de manera negativa? ¿Qué tanto influyen los valores en el tema de la salud mental? Esto tiene que ver, el origen de unos buenos valores tiene que ver con la parte de la construcción de la familia. Muchos de nosotros venimos de familias donde la construcción, las creencias de la familia están equivocadas y por consiguiente la estructura se llega a desquebrar. Entonces hay seres humanos que por ejemplo desde pequeños las reglas de juego, como unas reglas de juego, se tiene que actuar así y no se tiene que actuar así, hecho por los papás, el entorno. Entonces a veces están equivocados en esas creencias y la comunicación por consiguiente es deficiente y esto trae consecuencias enormes, ¿por qué? Porque entonces cuando vienen dificultades en la vida, duelos por pérdida de un familiar, un problema económico, tiene mucho que ver su manera de pensar, su entorno donde se crió y por consiguiente entonces si no tiene la solución y una buena salud mental, entonces la autoestima se baja, viene la inseguridad y se vuelve un cuello de botella y estas familias así puestos en la parte laboral pues son caldo de cultivo para el conflicto, por eso es esto tiene mucho más fondo, hay que no solamente mirar qué pasa con el ser humano, sino mirar todo lo que trae atrás de carga en su vida. Redes sociales, hoy pues son parte de nuestro día a día con una penetración e influencia tremenda, mucha gente se la pasa todo el día en el teléfono viéndolo, deja de hacer otras cosas, pero estar atendiendo el teléfono y las redes. Así es. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo evitar que estas redes influyan negativamente? Yo creo que aquí tiene que trabajar muchísimo también en la parte del hogar y las instituciones en una normatividad. Yo creo que no se puede vivir sin normas en una familia, no se puede vivir sin normas en un trabajo ni menos en la educación. Entonces yo creo que tenemos que trabajar esa parte de la normatividad porque hoy se vive el síndrome de las cabezas agachadas. Toda la familia, cada uno con su iPad, con su teléfono y para que el niño pequeñito no moleste, entonces le pasan el iPad al año para que comience de una vez a entretenerse con esto. Y yo creo que las redes sociales hoy están influyendo muchísimo para una violencia familiar, para un acoso sexual, para el bullying de los mismos adolescentes. Yo creo que los padres de familia tienen que cambiar hábitos de pensamientos, hábitos de comportamiento y comenzar a colocar unas reglas y que yo creo que ya no se le puede entregar a un niño un celular con redes sociales cuando ni siquiera tiene el uso de la razón. Se ha hablado mucho del tema religioso, más allá de la religión, el creer en un ser superior. Sí. Es fundamental para tener una mejor calidad de vida, poder tener mejores pensamientos, una mejor salud mental. Totalmente, independiente a como llamen el Dios, un ser humano cuando tiene una espiritualidad, porque para mí un ser espiritual es el que no le hace daño ni a una planta ni a un animal, mucho menos a un ser humano. Eso para mí es un ser espiritual. Una persona con un desarrollo espiritual lógico, sabe discernir entre lo que le conviene y no le conviene, sabe lo que es el mal y sabe lo que es el bien. Entonces hay un temor de un ser superior. Eso es fundamental. Hoy existe en programación neurolingüística lo que es la parte espiritual. Es de mucha importancia porque el ser humano es donde viene a conseguir la armonía, donde viene a conseguir un contacto con él mismo, darle trascendencia a su ser. Es algo mucho más superior. Y cuando uno ya trasciende a ese aspecto, su vida comienza a ser de calidad. Estamos platicando con el doctor Armando Rey Sánchez sobre salud mental y calidad de vida. Hemos escuchado muchas veces que todo debe empezar en la familia. Sí. Sin embargo, los padres que están equivocados, que tienen malos hábitos, que no están en esa dinámica, pues no van a poder transmitir a sus hijos buenos hábitos y buenas costumbres y buenas maneras de pensar y demás. Como que es un, es un, es un círculo, ¿cómo le llaman? Círculo vicioso, ¿no? Como echarle la culpa a los demás. La escuela no le puede echar la culpa a la familia, ni la familia le tiene que echar la culpa a la escuela. Simplemente es una conciencia personal de hacer lo que nos corresponde. Es decir, en la escuela, en la casa, hacer lo que nos corresponde, en conciencia, en este tipo de pláticas, escucharnos, reflexionar, dialogar, y en la escuela, por supuesto. En ese conjunto de hogares, hay una parte de hogares que son familias disfuncionales, que llegan a todas partes, llegan a las iglesias, llegan o no llegan. Sin embargo, la escuela recibe dos tipos de alumnos, los que vienen de familias funcionales, donde hay conciencia plena, de papá, mamá, de familia, de los valores, en la construcción del pensamiento desde la familia, pero llegan también quienes tienen, son de familias disfuncionales, y la escuela también tiene que responder y atender a los niños que tienen ese tipo de problemas. Justamente, ¿cómo hacerle cuando en la familia los padres no son conscientes y están envueltos en esta espiral sin fondo? Cuando hay inconsciencia, lo estamos viendo en la sociedad, hoy el ser humano, debido a esta sociedad de consumo, se está preocupando primero por el tener el dinero. No importa lo que haya que hacer, pero hay que tener dinero, y de último dejan el ser, por eso los valores están con los pies para arriba, porque hoy es primero el tener, no importa lo que hay que hacer, y de último el ser. Yo creo que si queremos una sociedad mejor, tenemos que trabajar primero en el ser, y por consiguiente el ser humano que sabe lo que tiene que ser, hace lo que le conviene, y de último viene la parte económica. ¿Cómo trabajar en el ser, doctor? Hay mucha gente que le está escuchando y que puede estar interesada, tal vez no esté consciente que si está haciendo las cosas bien o no, porque muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos haciendo las cosas mal. ¿Cómo determinar un alto y recomenzar por un nuevo camino? Bueno, uno, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia, que a veces andamos por la vida inconscientes, con el piloto automático puesto, con una personalidad mimética. ¿Cómo logramos conciencia? Porque bueno, los mismos eventos cotidianos no nos permiten ver. Sí, muchas veces tocamos fondo, tocamos fondo, que la situación económica es difícil, la familia se está desintegrando, laboralmente las cosas no se dan. Yo creo que el ser humano tiene que hacer una reflexión, hacer un alto en el camino y mirar en qué se ha equivocado en la vida, en qué no ha cumplido, qué ha dejado de hacer y automáticamente, automáticamente comenzar a trabajar a través de esas reflexiones. Es como un decir, vamos por la vida caminando y las cosas no se nos dan, nos detenemos, reflexionamos y automáticamente volvemos a enfrentar la vida. Lamentablemente, lamentablemente hoy la asesoría profesional prácticamente asistiera a un psicólogo o a una terapia, la gente la tiene marcada como si estuviera loco y qué gran error. Afortunadamente hoy la Secretaría de Educación nos está apoyando en ese aspecto porque tiene un enfoque de la educación hoy que es humanista, que volver al ser humano de competencias y aparte eso de incluir aquellas familias que no han podido desarrollar su inteligencia o unos buenos hábitos. Precisamente ese es el enfoque educativo. ¿Cómo identificar, por ejemplo, si tengo serios problemas en mi matrimonio y no sé cómo resolverlos, buscar ayuda profesional? Si tengo problemas con un hijo por de conducta o alguna otra situación, buscar ayuda profesional. ¿Esas podrían ser las señales que me indiquen que debo de buscar la ayuda de un profesionista? Claro, cuando suenan las alarmas, cuando hay conductas que nos están trayendo dificultades, tenemos que automáticamente en el primer brote de esta situación buscar una asesoría. Ahora, hay sentido común. Cuando las cosas nos están haciendo bien y las cosas no nos están saliendo bien. Sí, pero a veces uno está en la inercia y no, no puedes ver, no terminas de ver. Si muchas veces con la ayuda profesional cuesta trabajo a que veas. Claro, así es. Y aparte de eso, hay una hay una inconsciencia y a veces los papás quieren que las escuelas les solucionen los problemas y a veces ellos son inercias. ¿Por qué? Porque falta conciencia. ¿Qué pasa cuando un ser humano toma conciencia individual? ¿Qué pasa? Automáticamente afecta la línea del tiempo. Sea positivo o sea negativo. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Lo importante es que cada ser humano se detenga ante la situación que está viviendo. Porque los papás están educando los hijos para que tengan recursos, pero no los están educando para que sean felices. Yo creo que ahí está en la parte de los valores humanos. La prioridad de vida de nuestros hijos tendría que ser que sea gente plena, realizada al cien por ciento, que sean felices. Claro. Primero buscar. Y obviamente los padres también tendríamos que buscar eso mismo. Sí. La felicidad. Sí. Y lamentablemente no es así. Vuelvo e insisto en que hoy la prioridad es la parte económica. Entonces lo último. Uno ve, por ejemplo, los papás hoy en día quieren que las escuelas trabajen sábado y domingo para que les tengan los muchachos ahí no quieren sacar el tiempo a las reuniones de padres de familia, a las instituciones, va en la mamá o a la abuelita, no va el papá a enterarse qué está sucediendo. Hoy en día el papá busca es que el niño no no llegue a tener inconvenientes, que no rompa las zonas de confort. Entonces el papá a veces cuando el maestro trata de aplicar la normatividad, entonces el papá se queja que por qué de esa manera están tratando al muchacho. Yo creo que escuela y padres de familia y alumnos debe ser todos unidos en un fin. La educación tiene que ser integral totalmente. Son las ocho de la mañana, cincuenta y nueve minutos. Doctor, yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Telereportaje. Gracias a Toño Solís. Yo agregar que aquí el doctor Armando Rey con el grupo humanista se ha logrado tener en asistencia con las conferencias. Más de dos mil figuras educativas, directores de escuelas y supervisores. Es un número considerable y también está trabajando con las escuelas particulares, que también es un área que pocas veces desde la parte institucional tomó en cuenta en función de la capacitación. Yo quiero agradecerle públicamente al doctor Armando que generosamente nos está apoyando y a todos aquellos que han asistido y que vamos a continuar en este tramo que nos toca de administración hasta diciembre. Con el apoyo de ellos vamos a continuar trabajando para todos aquellos supervisores que quieran que este asistir, que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias de nueva cuenta. A usted muchas gracias, lo felicito por este extraordinario programa, lo felicito por ser defensores de los valores humanos que jamás se pueden perder y además aprovecho a través de este medio para agradecer al maestro Antonio, subsecretario de educación básica y además decirle por este medio a todos los oyentes de las instituciones educativas que los recursos están para visitar cada uno de los municipios, que se comuniquen con la subdirección, coordinar las conferencias porque vamos a estar todo el mes de noviembre, solamente se tienen que comunicar con la subsecretaría y estaremos visitándolo en su comunidad. ¿Esto es abierto a padres de familia y maestros? Tenemos específicamente con figuras educativas, supervisores, pero en algún momento también podemos atender a un grupo considerable de padres de familia, de mesas directivas, por ejemplo. Muy bien, pues por favor, si nos vas informando el calendario, con gusto, Toño, lo vamos a conocer aquí entre los reportajes. Gracias de nuevo. A usted muy amable. Son las nueve de la mañana, un minuto, vamos a la pausa, regresando, Arturo Núñez habla de la desaparición de sus programas sociales estrellas. Volvemos.